Garcilaso de la Vega. Soneto, 15. Si quejas y lamentos pueden tanto, que enfrenaron el curso de los ríos, y en los diversos montes sombríos, los árboles movieron con su canto. Si convirtieron a escuchar su llanto, los fieros tigres, y peñascos fríos, sí, en fin, con menos casos que los míos, bajaron a los reinos del espanto. ¿Por qué no ablandará mi trabajosa vida, en miseria y lágrimas pasada, un corazón conmigo endurecido? Con más piedad, debería ser escuchada la voz, del que se llora por perdido, que la del que perdió y llora otra cosa.